Si lo conociera, como lo conozco yo, infeliz Pocos lo conocen, como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre sin nombre, señor Usted es un canalla que abandona sin razón Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor Usted es una ropa que guarda veneno en vez de licor Usted es un mal hombre sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso Y lo peor mi amor, ese hombre soy yo Payaso Usted es un mal hombre sin nombre, señor Y lo peor mi amor, ese hombre soy yo